¿Qué es lo que tienes, mujeres granadinas, que hasta la alambrera te mira celosa? Sierra nevada te llora de envidia, siendo tan grande y hermosa. Y tu cara dorada de rosa, y tus ojos y manos morenos, como manto florido y hermoso, que derrama su gracia y sabero. Y los gitanos de noche te cantan, y tu morena un beso le tira, y si te dicen piropos en prueba, tú con tu gracia y sabero, tus ojos morenos un guiño regala. Porque si hay algo en España, con arte y que valga, y eres tú, mujer granadina. Con los claveles que tiene la alambra y la maceta del viejo albaicín, llena en las calles por donde tú pasas, con su color sin igual. Tu granada, la bella y sultana, y sus fuentes y el barrio gitano, donde está el sacromonte enclavado, como cumbre de belleza sin paz. Y los gitanos de noche te cantan, y tu morena un beso le tira, y si te dicen piropos en prueba, tú con tu gracia y sabero, tus ojos morenos un guiño regala. Porque si hay algo en España, con arte y que valga, y eres tú, mujer y granadina. Y si te dicen piropos en prueba, y tú con tu gracia y sabero, tus ojos morenos un guiño regala. Porque si hay algo en España, con arte y que valga, y eres tú, mujer y granadina.